Esta rifa de Pennywise, ya le puse sus bolsitas para que no se maltraten, se llenen de polvo de With Boat, espero no refleje mucho la luz y With Spider Legs va a ser para la película de Pennywise, según yo se estrena el 6, viernes 6 de septiembre bueno, pues voy a hacer el día 5 de septiembre la rifa va a ser el día 5 de septiembre, jueves para que si alguno de ustedes tiene boletos de medianoche pues yo la pienso hacer, igual que las anteriores, a las 8 de la noche entonces si ustedes tienen boletos para la premier de medianoche pues puede ser que vean la rifa y después de eso, si se ganan su figura, pues vayan a ver la película yo espero poder comprar boletos para medianoche, solamente que como es jueves y me da un poquito de cansancio al otro día para ir a trabajar pero ese no es el punto de esto, esto es una rifa para It, o Pennywise The Dancing Clown, el payaso bailarín la metodología, ahorita tenemos esto que es el jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche ¿cómo van a poder participar? bueno, van a irse por separado, porque son diferentes series de Funko y bueno, diferentes momentos de la película, ¿no? de cuando empieza la película y cuando termina mañana temprano o mañana sí, mañana temprano no, mañana temprano no es la rifa es el 5 de septiembre, jueves, a las 8 de la noche ¿sí? la temática de esto es van a tener que hacer dos cosas una suscribir, no, perdón, tres, 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 lo siento, lo siento, son tres primera suscribirse al canal, tienen que estar suscritos dos dejar un comentario en la página aquí abajo en esta página, en esta página, perdón, en este video si quieren el Pennywise con bote tienen que escribir ya está en inglés o en español hello Georgie o hola Georgie lo que ustedes gustan este con el bote en la mano hello Georgie o hello Georgie o hola Georgie la verdad no la vi en español no sé cómo te la usas ¿sí? pero si quieren el Pennywise con patas de araña van a poner en los comentarios you will float too o sea tú también flotarás esa va a ser la forma para diferenciar qué figura quieren digo a final de cuentas si tienen suficiente suerte y ganan los dos pues ya será cosa de ustedes no pueden poner doble comentario solamente que sí tendrían que hacer el tercer paso también dos veces ¿cuál es el tercer paso? ya tenemos suscribirse al canal dejar un comentario con hello Georgie hello Georgie o hola Georgie o si les gusta el de las patas de araña va a ser you will float too o tú también flotarás y el tercer paso es compartir este video en el Facebook en su Facebook personal en este caso sí necesitaría que la publicación sea pública yo sé que muchos de ustedes tienen privacidad en su Facebook eso no lo puedo no lo puedo no los puedo exhortar a cambiarla pero sí por lo que hace a la publicación a la compartición si existe la palabra a compartir este video en su Facebook esto es la intención de esto es que te cumplan esos tres requisitos suscribirse al canal si ya están suscritos ya tienen un punto completo segundo dejar un comentario debajo con hello Georgie o you will float too en español hola Georgie o tú también flotarás y el tercero si es muy importante que me compartan este video en su Facebook público ese es el requisito por favor esa es la forma para entregar estas dos figuras para son dos diferentes sorteos por así decirlo dentro de la misma del mismo video va a ser el jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche si y este pues desearlas mucha suerte porque bueno las figuras son bonitas están padres hay otra edición que este es el Chase pero el Chase sí se cotizó muchísimo la verdad no cambia mucho es como un poquito café como si estuviera en el agua y hay uno de estos que es de convención que le brilla los dientes estos son los regulares pero este otra cosa que es importante y se me olvidó ay unos momentos después llevar la rifa el jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche poner los tres requisitos suscribirse dejar el comentario y ¿cómo se llama? tres días después compartir el video en público por favor para poderse ganar estos ya recuerda manejo la misma temática de las dos rifas anteriores de Tony y Thanos y de Chibi Moon es para la república mexicana entera es decir si ustedes viven en Torreón en Nuevo Laredo en Sinaloa en ¿por qué digo siempre en el norte? no sé creo que son los únicos que me enseñaron en la escuela en Chihuahua en el DF en Toluca en Querétaro en Mérida en Chiapas en Oaxaca no importa el envío corre por mi cuenta envío totalmente gratis para todos los de la república mexicana lo siento no puedo enviar afuera de México pero espero que puedan participar si les gustan las figuras de Pennywise o puede ser que la regalen digo ya viene la Halloween también bastante bonito regalo si es cumpleaños entonces recuerden tres requisitos uno suscribirse al canal dos dejar un comentario con you will float too o tú también flotarás por spider legs o patas de araña o hola Georgie o hello Georgie por perdón mi inglés a lo mejor no es tan bueno este por el del bote si y compartir este video en su facebook de manera pública les digo sus publicaciones yo sé que a lo mejor algunos lo tienen privado pero esta publicación si sería necesario que sea pública ¿por qué? porque al momento de que yo haga el sorteo si yo verifico y no somos amigos en facebook cuando entre a su página de facebook o así no me va a dejar ver su publicación si yo puedo tener ya el acceso a la publicación en ya sé que fuiste ganador y la fecha de la publicación del facebook coincide con el comentario eres el ganador pero si tu publicación no está en público yo no puedo saber si cumpliste los tres requisitos por eso es importante que lo dejen en manera pública se los agradezco mucho que estén muy bien y esta va a ser la rifa de Pennywise con patas de araña y con un bote en la mano así como el que yo tengo aquí este que me hicieron favor de regalarme y bueno esto es todo yo soy Sakutaro Takitani trayéndoles la tercera rifa agradeciendo a mis bueno no son míos a los 149 suscriptores que hay ahorita en el canal y pues bueno recuerden cumplir los tres requisitos y con eso el día ay perdón ya cerré jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche se llevará la rifa de igual manera que las otras dos en un en vivo que pues si nos pueden acompañar se los agradecería y si no pues bueno después lo ven entonces este pues yo me despido de ustedes soy Sakutaro Takitani espero que estén muy bien y que se la pasen de lo mejor hasta luego buenas noches y recuerden todos flotan